Música Bueno, Estambul para mi, esa es mi parte de vida y bueno, la verdad que es una ciudad fantástica una ciudad que la he disfrutado muchísimo en los principios cuando he llegado al inicio la verdad que estoy muy feliz de estar en Estambul Patricia le parece fantástico a Estambul es una ciudad que le ha dado muchas cosas el idioma para nosotros es un poco difícil pero la verdad que tenemos el cariño de la gente y el cariño de todos para poder ayudarla a que siga adelante Música Son seis años fantásticos en Estambul donde estoy muy agradecido al trato que me han dado toda la gente de Turquía me gustaría, la verdad que creo que este año en vacaciones me gustaría poder disfrutar un poco más de Turquía y las lindas playas que tiene Música Creo que la vida en Estambul es fantástica para el jugador, básquetbol, fútbol, volei el que tenga la oportunidad de venir a vivir a Turquía, a Estambul creo que es un lugar que no puede desaprovechar está muy bien, es fantástico, muchas gracias Música 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 Música